¡Padre! 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 ¿Qué pasa, cariño? Te ha acabado el oligón, padre. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, padre. Oye, era de Falcón Crescia y Ángela Chanin. ¿Y esa quién es, pues? Ángela Chanin es la dueña de un imperio, padre. Tiene bodegas, tiene viñedos, tiene gente a su servicio. Yo quiero ser como Ángela Chanin, padre. Es mi ídola. Todos le tienen envidia, como a mí, las de mi pueblo. ¡Que se jodan las de mi pueblo! ¡Yo soy como Ángela Chanin, padre! ¡Ya que sí! ¿Cómo van mis viñedos, padre? ¿Los viñedos? Sí, padre. Las cepas son mi vida. Y el vino, la sangre que corre por mis venas. Cariño, ¿qué pasa con el vino? ¿Que has bebido o qué? ¡Eh, muchachos! Vosotros que trabajáis a mi servicio. Dejad de besarme y cortad esas cepas. Quemad los viñedos de nuestros vecinos. ¡No quiero competencia! ¡Para, para, 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 para! Padre, habrá que comprar más bodegas. Vale, pues compraremos, cariño. ¡Compraremos 1500 bodegas, padre! ¡Jodo! ¡1500 no serán muchas! Tengo que catar. Soy catadora, soy experta. Deme algo para oler, padre. Quiero oler. Para oler, pero que no tengo... Padre, soy catadora. ¡Soy catadora! ¡Soy catadora! ¡Esperate! ¡Toma! ¡A tu fado! ¡Jara en reserva! Tito aroma a cuero con queso, queso fuerte. ¡Esto huele a mierda, padre! ¡Tírenlo! ¡Esto está malo! ¡Pero, cariño! Padre. Dime. ¿Sus pies tienen denominación de origen? Yo creo que no. ¡Lucharemos por ella, padre! ¡Son unicornios asquerosos que son! ¡Me mareo! ¡Me encuentro mal! ¡Escálcese, por favor! ¡Me mareo! ¡Voy, cari... ¡Mala que mágica que es! ¡Cómo duerme como un angélico! ¡Como un angélico!